Hay preocupación en el Senado por la presencia de la plaga Dragón Amarillo que afecta los cultivos cítricos. El Senado pidió la renuncia de la directora del ICA por no adoptar medidas para evitar los problemas fitosanitarios. El sector de cítricos en el país genera más de 500 mil empleos directos y 200 mil indirectos. Todos en serio peligro por cuenta del Dragón Amarillo, una plaga que azota el Caribe con mayor dureza. Si no se hace algo al respecto, pues se va a encontrar, se va a esparcir en los demás cítricos del país. Estamos hablando que más de 5 mil familias directamente dependen del cultivo de los cítricos y las pérdidas ya van alrededor de los 500 mil millones de pesos. Productores afectados afirman que es tan grave la situación que esta plaga tiene el poder de invadir el 90% de los árboles cítricos en el país en ocho meses. El escenario es que lo mismo que pasó en la China y que se está generando en Asia y en el norte de África, se pierde la cítricultura, no hay limón. Iremos a ver el limón en unas botellas de pronto de color verde, como si fuera picante, pero nuestros hijos no lo van a conocer. En medio del debate se advirtió que en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no se han tomado las medidas pertinentes para combatir esta enfermedad. No hay política de prevención, no hay una política de consumo de nuestros productos agrícolas, conversábamos ayer, no hay una verdadera política de investigación. Senadores de la Comisión Quinta pidieron la renuncia de la directora del ICA por considerar que faltó un plan de acción para erradicar al dragón amarillo que amenaza con acabar con los cítricos en Colombia. Decirle hoy a la directora nacional del ICA, renuncie, renuncie porque no vemos soluciones. Desde el ICA se aseguró que hay toda una estrategia en marcha que se viene implementando. Lo primero que nosotros hicimos fue revisar y elaborar un plan de trabajo hasta el 2020 y recojo hoy de la comisión que tal vez tenemos que pensar en dejar una estrategia mucho más largo plazo para el sector cítricultor. Senadores esperan que el ICA ponga en marcha un verdadero plan de acción para eliminar la bacteria que una vez llega al árbol lo acaba definitivamente.